Listo, Joaquín viene con palo, largo a la izquierda, la pelota se va, se va y se fue, Javier Baez. Vaya bombazo de Baez, se lleva por delante a Beltrán y a Javier Molina. Y el juego se mueve, 9 a 4 y lo festeja en grande Javier Baez. Le dio en la nariz a la pelota y pues lo que tendría que haber sido un episodio de solamente una carrera, ahora ya se convirtió en un rally.